El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por amar bien lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Pude de mi compañera No me fui aunque me ocurriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y por amor Le lloré Le lloré como un chiquillo Un beso Y por amor Y con el llanto en los ojos Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor